Es inevitable despertar y no volver a verla Con ese tatuaje Pone prohibido para que por su cuerpo baje Quiere repetirlo de esa noche Besitos en el coche Vídeo para guardar cada una de sus poses Cada una de sus poses Está bien loquita esa carita de Santa Nadia se la quita Acércate y jugamos con esa boquita Mi mamacita Qué delicia Está bien loquita esa carita de Santa Nadia se la quita Acércate y jugamos con esa boquita Mi mamacita Mi mamacita Anoche te pensé bastante Quiero que sepas que frente a mis ojos eres arte Tengo mil intenciones sin ninguna lastimarte Solo acércate Y siente como el corazón por ti me late Baby Te quiero tener una y otra vez Como la noche de ayer Estabas como agua por mi piel Preguntándome por qué Usted en mí no me olvida Usted en mí no me olvida bebé Yeah, 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 yeah Está bien loquita esa carita de Santa Nadia se la quita Acércate y jugamos con esa boquita Mi mamacita Qué delicia Está bien loquita esa carita de Santa Nadia se la quita Acércate y jugamos con esa boquita Mi mamacita Mi mamacita Mi mamacita Te deseos me pa Ja, ja Pa'l mundo Rosman León